Antes de comenzar, quiero aclarar que esto no es un video resumiendo películas, sino incentivando a la gente a que lo mire, sin dar spoilers ni hablando mucho a detalle. Simplemente hablo superficialmente y resalto lo más impactante de cada película y el porqué debe ser visto, como su género, trama, personajes y datos extras de la película, con el fin de no dar spoilers al público y pueda ver cómodamente cada filme. No solo hago videos de producciones famosas, sino también algunas no tan conocidas, para darles una ventana a que su producción llegue a más gente. Ahora sí, vamos con el video. Cuenta bloqueada, la película, aquí en Netflix. Aunque también la puedes encontrar en la página de Kobana, pero ese será nuestro secreto. El link está en los comentarios. Esta película es un poco turbio y es colofriante, es de género terror y suspenso. Se basa en un influencer que hace directos en una plataforma, que parece que es su trabajo, porque le pagan. Bueno, parece un poco ni fans, pero en vivo. Lo turbio es que hay como un ranking donde compite ella y varias chicas a ver quién consigue más espectadores. Cuando ella está por llegar al top, le hackean la cuenta y no puede recuperarlo. Pero ese no es lo único extraño. Lo turbio es que ella se da cuenta que está en vivo. Sí, ella. Y ella se mide a sí misma en el en vivo. Y no es un video grabado, porque hace lo que le piden. Ella se quedó re loca al verse a sí misma haciendo cosas cuando ella está ahí, sin hacer eso. En el filme la veremos descubriendo qué pasó y si lograrán recuperar su identidad. Si me llegas a saber, me dice qué te pareció en los comentarios. Me recuerda que de un resumen, otra vez más sensación que veo la película completa. Esto fue Cuenta Bloqueada, aquí en Netflix. Música 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 Gracias por ver el video.